hola familia les traigo un vídeo diferente esto no es un tutorial ni alguna explicación o alguna noticia sobre aplante lo tiene que ver con apla como pueden ver aquí estamos en río tengo una construcción porque estoy construyendo aquí y porque le estoy enseñando porque me gustaría que me ayudaran a terminar esta construcción para regalarla a una buena causa los sábados por la tarde hablando y sepku que es otro de los primeros jugadores de aplan tienen un show en twitter en como se llama twitter spaces donde invitan a los jugadores a platicar sobre sus proyectos he participado en esto donde ha hablado sobre el barrio el nodo de winert k y de mi canal en youtube para que así la gente sepa de lo que estamos haciendo en la comunidad de habla hispana hay un jugador que es este también es jugador de aplan él se dedica a ayudar a las personas en kansas city en eeuu que son indigentes que no tienen donde vivir y viven en la calle en sí entonces lo que él está haciendo él está él está dentro del juego para ver si puede sacarle ganancia y usar esas ganancias para ayudar a esas personas que no tienen donde vivir creo que es una buena causa esta fue la tercera cuarta vez que que lo escuché hablar de este proyecto en la vida real estuve revisando su página en twitter a ver qué tanto qué tanto puedo ver no tiene ninguna ningún disco ni nada creo que apenas está empezando esto pero me no sé me gustaría ayudar de alguna manera a este jugador y la forma más simple que se me ocurrió es empezar una construcción y regalar regalarle la la propiedad con la construcción para que lo venda y ojalá le saque algún beneficio y pueda ayudar a esas personas indigentes en la ciudad de kansas city en eeuu por eso es la razón que estoy haciendo el vídeo para pedirles que si quieren claro no tienen que hacerlo pero me gustaría terminar de construir este edificio en menos de 30 días para regalárselo a nombre de la comunidad de habla hispana si tienen algún spark que no están usando o si tienen unos spark sparks libres por una hora dos horas en lo que comienza otro otro edificio otro tren y lo quieren poner a buen uso una buena causa aquí hasta la dirección tengo mis propiedades aquí que tuve la suerte de comprarlas en río aquí por la costa en la isla y si quieren hacerlo se los agradecería muchísimo pero me gustaría que la comunidad de habla tome más en cuenta a la comunidad habla hispana y que vean que nosotros también que también nosotros nos preocupamos por otras personas una forma muy sencilla no es nada del otro mundo familiar no con esto no se va a resolver la pobreza en el mundo pero si ese jugador hace lo que ha estado diciendo las últimas semanas qué bonito sería que nosotros aunque sea contribuimos con un granito de arena para este proyecto y lo que haré durante cada vez que haga un vídeo voy a mencionar este proyecto me gustaría que dentro de un mes le podamos regalar esta construcción a ese jugador al nombre de de nuestra comunidad una vez más aquí está la dirección por si quieren donar sus sparks los que puedan el tiempo que puedan para hacer algo algo bonito en el dentro del metaverso pero eso es todo familia nada nada del otro mundo a muchísimas gracias por como siempre por apoyarme espero que los vídeos os está ayudando por cierto recuerden que si tienen alguna pregunta sobre el juego me la pueden hacer aquí o por el disco si tienen si quieren que haga un vídeo de algo en especial déjenmelo saber con los vídeos que más disfruto que sé que la comunidad es lo que quiere aprender sobre el juego luego se me olvida muchas veces ya sé de algún tema se me olvida que muchos de los jugadores nuevos aún no saben de ese tema o a lo mejor ya hizo un vídeo pero no lo encuentran en la lista de los vídeos una vez más muchísimas gracias que tengan bonito día y nos vemos despues y todo en el metaverso